Ayer se confirmó que el primogénito del sonero mayor Ismael Rivera, a quien de cariño se le conocía por El Heredero, nació el 10 de diciembre de 1954 en Santurce, distrito de San Juan, que es la conocida sola musical y artística. En 1977, Rivera Hijo ingresa al combo de Cortijo, dirigido por Rafael Cortijo, maestro musical de su padre. En esta agrupación, Rivera Hijo tuvo la oportunidad de ser la voz masculina del disco El Sueño del Maestro, mientras que Fe Cortijo fue la intérprete femenina. Rivera Hijo grabó la producción Fruto Humano, en la cual se destaca el tema Muralla de Bronce, dedicada a su padre Ismael Rivera. También trabajó con las orquestas de Francisco Caco Bastard, Los Hijos de la Salsa, El Combo de Siempre, ABC, que es Arte Boricua Cultural, de Jesús Cepeda. Rivera Hijo también participó en el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, Sono Sono Titecuret del 2011. En el tema, para los caceríos, junto a Fe Cortijo, Rafael Cortijo Hijo y Juan Pablo Díaz, con la orquesta BPC, que significa Vamos a ver un extracto de ese especial. Pa' ustedes que son los míos Ahora son residenciales que antes eran caceríos Pa' ustedes que son los míos Allá en Cana de Enquesa, Doña Cite, que ese don Emilio Pa' ustedes que son los míos Son, 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 son los míos Pa' ustedes que son los míos Pilla o favela, arraba el proyecto caceríos Pa' ustedes que son los míos La Zona La Ponceña se unió al luto por la muerte de Rivera Hijo Y cito Nos encontramos de luto por el repetitivo fallecimiento de Zenaer Rivera Hijo Que está al descanso Sostuvo la agrupación dirigida por el legendario Enrique Papo Luca En su cuenta oficial de Facebook Luca y todo el personal que integra la Zona La Ponceña Expresan las más sinceras condolencias para su familia en este difícil momento que está afrontando Y que es todo poderoso desde la fortaleza necesaria para así soportarlo Nuestras oraciones están con ustedes Cierra la cita El grupo Nietzsche de Colombia También se unió a los mensajes de condolencia a la familia de Rivera Hijo Lamentamos el fallecimiento de Zenaer Rivera Jr., el hijo del sonero mayor Quien continuó con el legado de su padre dejando una importante huella en la salsa Muchas fuerzas para sus familiares, seguidores y amigos y a nuestros hermanos portugueños Sostuvo la agrupación colombiana La Fundación Rafael Cepeda y el grupo folclórico Hermano Cepeda Conocida por resaltar los géneros autóctonos musicales de La Bomba y La Plena También se unieron al duelo por el fallecimiento de Rivera Hijo Conocido como El Heredero Jesús Cepeda junto a la familia Cepeda-Brenes Se une a la pena que embarga la familia de nuestro gran Ismael Rivera Jr. Por su repentina partida Nuestras más sinceras condolencias y abrazos solidarios a sus familiares y seres queridos Apuntó Desde octubre del 2020 El género de la salsa ha perdido a varios artistas destacados puertorriqueños Como Roberto Roena, Cano Estremera, Tito Rojas, Paquito Guzmán, Tempo Lomar, Meñique, Jimmy Morales y Oscar Villarín y Padre, entre otros Rivera Hijo compartía con su compañera y varias amistades en un vehículo Hyundai modelo Kona del 2019 Cuando se comenzó a sentir mal y falleció en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en el área de Isla Verde, en Carolina Falleció en el interior de su vehículo presuntamente a causa de un infarto al igual que su padre, Ismael Rivera Ismael Rivera Jr. tenía 67 años de edad al momento de su muerte El agente López adquirió la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina Junto al fiscal de turno, José Villamarzo, se hicieron cargo de la investigación Leani Salamán Rivera informó que el cuerpo tuvo que ser trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para que un médico certifique la muerte Debido a que el fallecimiento ocurrió repentinamente en un vehículo y fueron unos paramédicos quien dieron cuenta de la muerte No obstante, no se le realizará autopsia Cabe señalar que Ismael Rivera, hijo, vio morir a su padre, el sonero mayor Ismael Rivera El viernes 13 de mayo de 1987, siendo las 5 y 33 de la tarde Mientras descansaba en su casa en la calle Calma de Villa Palmeras Ismael Rivera tenía 55 años de edad al momento de su muerte Una vez se complete el proceso en Ciencias Forenses, el cuerpo será cremado Tengo que resaltar que participé con Andy Montaña, padre e hijo, a quien cariñosamente le decíamos Andycito Con el hijo de Peñín Rodríguez, Puchi Rivera, que también que en paz descanse Y con Ismael Rivera Jr. en el proyecto Los Hijos de los Célebres de Musical Production Allí también participamos y tuvimos interacción con la orquesta de Roberto Roena y con Los Papines Luego con Andycito Montañés, con su proyecto Swing Majestic, también trabajé Una pena gigantesca para mí El fallecimiento de estos 3 hijos de grandes glorias de nuestra música en especial De la salsa, el bolero, bomba, plena y guaguancó Mis condolencias para la familia de Ismael Rivera Jr., en especial a sus hijos Ismael y Marcos Y a su sobrino Moncho Rivera Buen viaje Maelo, ahora te reúnes con tu creadora Hasta siempre Aún así con mil presas yo pondré tu nombre a flor de labios y moriré Música Música